Desperté contento y aquí no llegaron Desperté contento y aquí no llegaron Junto a mi cama puse mi zapato Pero al despertarme llorando muy triste A mi casa ellos ahí no llegaron Y amaneciendo escuchaba a los niños Ellos muy contentos ya con sus juguetes Aviones, pelotas y sus bicicletas Los vimos felices, ellos se divierten Con ojos llorosos miré hacia el cielo Porque reyes magos aquí no llegaron Si yo he sido niño con todos muy bueno Y junto a mis padres hoy los tres lloramos Y de pronto un niño a mi se acercaba Me dijo jugamos y no le hice caso Dijo no estés triste, mira lo que traigo Para ti un regalo de los reyes magos Y yo muy contento miré mi regalo Era un carrito más lindo del mundo Gracias reyes magos que no se olvidaron Que los niños pobres en casa esperamos Con ojos llorosos llegué con mis padres Le dije contento que los reyes magos Por ser niño bueno llegó mi regalo Y junto con ellos hoy los tres lloramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!